Estos conchas madres, la única cosa que buscan es meternos la mano al bolsillo para sacarnos plata de la poca cargada de plata que nos entrega, sus cargadas son dos miserables que traen al sistema. Estos conchas madres, la única cosa que buscan es meternos la mano al bolsillo para sacarnos plata de la poca cargada de plata que nos entrega, sus cargadas son dos miserables que traen al sistema. Estos conchas madres, la única cosa que buscan es meternos la mano al bolsillo para sacarnos plata de la poca cargada de plata que nos entrega, sus cargadas son dos miserables que traen al sistema. Estos conchas madres, la única cosa que buscan es meternos la mano al bolsillo para sacarnos plata de la poca cargada de plata que nos entrega, sus cargadas son dos miserables que traen al sistema.